Gracias a París, bonitas reuniones y nuestros agradecimientos y esta amistad que siga siempre, ¿no? Que siempre estemos juntos, lo importante es, no importa donde estemos, pero en amistad. Igual forma también salud especial para... Yo es... ...está vivo y grito... Desde un rincón del folclor, esta vez desde Madrid. Acá se hizo... ...ya donde es... ...donde la música es cultura. Esa, César Guardia Marlo. Y Ambrosio, Ambrosio Guardia, el teclado. Hablar de ayacuches, hablar de sentimiento, lo vamos a... ...a la provincia, el lugar astúpido, con el tema que dice. Buenas noches, ¿no? Este día venimos. Es de contacto, a ver, ¿no? 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 Ah, pues, ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 no. Todo el amor, con mucho cariño. Desde el gran... Ay, qué bien, no. ...canta autor, guichichiano, Manu Chajal. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!